Música Que bien que suena la jota Aquí en la residencia Cantando a nuestros mayores Alegraremos la fiesta Alegraremos la fiesta Que bien que suena la jota Es un día importante en Alcoriza Como importantes son para los alcorizanos Nuestros mayores Desde la Asociación El Cachirulo Llevan muchos años promoviendo esta ronda Que visitamos casas de las personas Ya que cumplen una determinada edad Música 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 de cantarnos en la familia. Bueno, pues esta ronda para nosotros es muy significativa porque aparte de que la hacemos todos los años siempre con mucha ilusión para cualquier abuelo que cumple 84 años, pues claro, este año le toca a mi suegra que ya se le cantó a mi suegro cuando cumplió los 84 y de normal ya no se le volvió a cantar a la mujer. Con la constancia, sí, sí, ay, ay, con la cota de Aragón. Muy emocionante y muy, porque como toda gente te conoce y los conoces y todo, están muestras de cariño, son muy importantes, mucho, mucho, mucho. Además, sus nietas que han bailado por sorpresa. Sí, 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 por sorpresa, todo, por sorpresa. Yo digo, va, no vendrá casi nadie, casi nada. Yo digo, como es lo último y todo, casi no vendrá nadie. Y cuando he visto que venían por allá, digo, uy, si viene gente. Si la escucha y no la voz, si la escucha y no la voz, si la escucha y no la voz, si la oye el cuero de España, si la llora de emoción, si la llora de emoción, no hable que la fecha la jota. ¡Bravo!